El ciclo futbolístico pasado dejó solamente el título de la Copa del Rey para el FC Barcelona, mientras que el Real Madrid se coronó en Liga y Champions League, lo que confirma que los blaugranas se han dormido, de acuerdo a Xavi Hernández. Histórico de los catalanes, con quienes estuvo 17 temporadas, el futbolista que juega en el Alsat de Qatar en su último año como profesional lanzó una crítica a su ex-equipo. En general el Barça se ha dormido porque creyó que el barco iba solo. Se necesita potenciar la cantera y su modelo de juego, el joven debe mamar esta forma de jugar para que cuando llegue al primer equipo tenga todos los conceptos bien aprendidos, expuso. Acerca del archirrival deportivo, Xavi aceptó que actualmente dominan todas las facetas y destacó los fichajes que los merengues han concretado. El Madrid ha fichado muy bien. Hoy en día domina todas las facetas, el contraataque, el ataque posicional, el balón parado, el repliegue, son fuertes, rápidos, son un mix muy bueno. Y Zidane, el jugador le cree a Zidane, dijo. Finalmente, el mediocampista afirmó que su deseo es convertirse en entrenador y trabajará en ello una vez cuelgue los botines al final de esta temporada.